El tramo carretero Nicolás Bravo en Carcega fue bloqueado por ejidatarios de Laguna O, inconformes, o la construcción de la estación del Tren Maya en Couliff, pues la piden para Nicolás Bravo. Y es que estos ejidatarios primero se pusieron a la obra ferroviaria, dijeron no al Tren Maya, y con el paso de tiempo al darse cuenta de los beneficios que traerá el proyecto del gobierno federal, ahora exigen una estación ahí. Dijeron que su manifestación se mantendrá por tiempo indefinido, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con la promesa de favorecerlos con la obra, a pesar que desde un principio ellos reclamaron que el proyecto les iba a afectar. Con información de Eugenio Pacheco, voz y realización de André Enríquez, luces del siglo.